Bueno Oscar, a partir de este momento inicia un nivel de mucho más competencia, entre todos buscando ese cupo para el Mundial. ¿Cómo te sientes en esa exigencia? Bueno, sí, ahora lo tenemos claro que ahora comienza la preparación para el Mundial y hay que trabajar al máximo, tratar de esforzarse, bueno, para ir ganándose un campo para poder estar en ese Mundial. En principio el técnico te puso, te ubicó entre una línea de tres centrales para el partido frente a Australia. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Es normal? Sí, bueno, ya he trabajado bastante lo que es la línea con él y bueno, ahora sí me da la oportunidad de tratar de hacerlo bien y aportarle al grupo que es lo más importante. En este momento ya para el Mundial el nivel tiene que ser superior, ¿cómo cambiar ese chip de pensar en la CONCACAF y ya asumir un papel de Mundial? Bueno, sabemos que en el Mundial lo vamos a topar seguro con equipos europeos, con equipos que tienen niveles más altos y bueno, de ahí que estos fogueos y de ahí la preparación que vamos a tener de cara al Mundial. ¿Cómo te está yendo en tu equipo? Pensando en la exigencia también a nivel de club. Sí, bueno, por dicha ya volví a jugar, ya tengo varias semanas de estar jugando y lo bueno ahora es que tengo regularidad y tengo el ritmo de partido que es lo que uno ocupa y bueno, seguir así y prepararse bien para cuando uno viene a la selección estar de buena forma. El requisito es estar jugando, ¿no? Si no estás jugando va a ser difícil una convocatoria. Sí, bueno, eso está claro, que siempre hay que estar jugando en el equipo para tener, como le dije antes, regularidad de partido, ese ritmo y bueno, entonces de ahí que uno tiene que trabajar todavía el doble para seguir jugando porque este semestre sabemos que es muy importante. ¿Te quedarás en Bruja siempre o pasarás a otro equipo? No, ahora me quedo ahí, tengo todavía dos años de contrato ahí, entonces estoy tranquilo en el club, me está yendo muy bien y ahora, como te digo, seguir ahí nada más.